Hola, buenas a todos, vamos a continuar con Mario y Luigi Superstar Saga Bueno, lo primero que debería decir, si notaréis que la iluminación aquí está un poco cambiada Es que la última semana, o en las últimas series de vídeos, los que lo veáis en Youtube A lo mejor vais a notar que estoy un poco ahí... No sé, no estaba al 100% Porque yo creo que con la luz que suelo poner, refleja en la pantalla o algo Y me creé alguna cosa y acabo un poco medio mareado Así que el otro día no estaba, digamos, perfectamente bien Voy a probar, espero que se vea bien la parte esta de la cámara Pero voy a probar a apagar una luz, a encender otra, a ver si se ve... A lo mejor se va a ver un poco más oscuro, pero no creo que moleste mucho Es que acabo mal, y solo me está ocurriendo cuando estoy jugando al Mario y Luigi Superstar Saga No sé, el único cambio que he hecho fue poner otra luz distinta Entonces yo creo que voy a probar hacer esta semana así Esta serie de vídeos así Y a ver qué tal, a ver si mejor Bueno Eso, que estamos en el live stream y estamos perdiendo un tiempo semivalioso Llegamos al pueblo este perdido en medio de... Los árboles, champiñones gigantes, no sé muy bien Y la princesa Fitzpitz lo primero que hizo fue irse a tomar por saco a hablar con la reina, el rey... Tendrán alguna reina, algún rey o algo así en esta zona de aquí Yo voy a comprar en las tiendas ¡Bienvenidos! Aquí encontraréis todo lo que buscáis del reino champiñón ¿Qué queréis hacer? Esto es una especie de... Como una... Champiñón que se han montado aquí Tienen cosas exclusivas, eso me gusta Lo primero Me vale para nada todo esto Champirraza Tendrás un champiñón cuando luches No, gracias, ya me dais bastante gratis Suma puntos champiñón ¿Piñón a la moda? Me sube bastante la defensa, lo cual no está mal Pero pierdo ataca primero Que es una buena ventaja Porque a veces recibo nada más que por ir por atacar tarde La verdad es que con atacar primero me atacan muchas menos veces Pues con lo que quito creo que no me hace falta comprar nada Tal vez Luigi como tiene una medalla de atacar justo después que Mario sí que le vendría bien Es un amuleto como los champiñones Me gustaría saber que hace juego estas cosas Porque champi suerte me resulta súper útil no saber qué es En absoluto A Luigi le voy a comprar esta Más defensa Ah, pero es que pierde el pantalón súper guay No te lo merecías de todas formas Luigi Que lo sepas Pantalón acampanado súper años 80 Estupendo Y se me ha olvidado ver cuántas medallas tiene Son súper medallas Aumenta el ataque como un champiñón Ahora Dios En el reino champiñón no se han referido champiñón a todas las cosas ¿Por qué en esta tienda? Sí, tienen que... Es como cuando vas a otro país y encuentras el típico restaurante temático de tu país Que luego está todo súper mal hecho O sea, es todo súper falso Cuando vas por ahí a... Yo que sé, vas a Estados Unidos y vas a un restaurante español Y dices, pero bueno, que me estás estafando aquí Esta paella es ridículamente asquerosa Pues Debe ser alguna cosa por el estilo Estos son aquí Gente que está en el reino judía Y intenta hacer como que las cosas son del reino champiñón Poniendo champiñón en todas partes El poder del champiñón Esto tienes la fuerza del champiñón Champiñón no... Ah, mira, aumenta tu capacidad de contraataque Pensaba que iba a poner aumenta tu defensa del champiñón O alguna cosa así Ideal para... Vale, a ver, recupera tándem Me baja el ataque y el tándem Pero recupera tándem Supongo que me darán tándem al hacer ataques No te creas que no está... No está mal la cosa Y aumenta la capacidad de contraataque Es una tontería Y aumenta tu ataque Como un champiñón Fuerza champiñón Es que además te ponen ahí Hay alguna... En serio, no hay ninguna forma De ver qué hacen las cosas estas Que te ponen aquí abajo Me refiero a... Debajo del ataque Donde pone fuerza champiñón Que es como la magia que tiene eso Vale Puedes mirar en algún sitio lo que hace O el juego se ríe Poniéndote el título Pero no la descripción Solamente Para que te lo inventes Porque defensa dura Me gustaría saber que es defensa dura Bueno, recupera tándem Vale, se entiende Pero es que los otros Fuerza champiñón ¿Qué es? Ahora quito más después de comerme un champiñón No sé Una explicación No estaría mal No lo voy a comprar Porque no sabes venderme tus productos Caballero Si por lo menos supieras Mira, eso sí Te voy a vender unos pantalones Que están viejos De hecho dos pantalón de lana No me acuerdo si tenías pantalón de lana De hecho te voy a vender dos pantalones Para ti Y esto me lo voy a quedar Porque tampoco me das nada ¿Sabes? O sea, no me pesa Así que te vayan dando Caballero No voy a gastarme los cuartos En comprar cosas No va a ocurrir Vale, me lo he dado por otro ¿Qué habrá ocurrido? Ah, vale Bueno, sí Peach se fue Esto No Digo, se fue al palacio Es un palacio un poco pequeño No, esto es otra cosa ¿Usted por qué está aquí Cabreado con el mundo? ¡Un champiñón invencible! Este champiñón Es un híbrido entre champiñones Mejora y estrellas Del reino champiñón Venga, animad Juego por un champiñón Yo quiero de eso Entra de obtener más información Este por... Está... Es un hombre anuncio Está gritando Los cuadroventos que entremos Parece que está totalmente Enfadado Como si lo hubieran estafado No sé No, no Parece... Ah, son tragaperras Y tú no peces un champiñón Nada en absoluto Bienvenidos Os gustaría jugar Probad Si conseguimos una puntuación Guay Os daré un champiñón invencible Pero son las... Tú Chiquillo Quita No, me está distrayendo Oh, solo estoy mirando La otra está rota Para que... Ah, vale Solo podemos utilizar... Esta va a estar trucadísima ¿No? O sea, si... No hay nadie en ella Tiene que estar trucada Por obligación Cachis Estúpido No, este estúpido Me confundió de botón Que... Quiero jugar Quiero jugar Quiero ver Ah, vale Espérate ¿Cómo se manejaba? Por cierto De repente Geno No... No tiene Sentido Se supone que No han vuelto a meter a Geno Porque imagino que los derechos O se supone que los derechos Los tiene Square Enix Bueno, Square Imagino que luego Square Enix Adquiriría los derechos De lo que es el personaje de Geno Si lo veis Es el que me está enseñando esto Esto no viene a cuenta De absolutamente nada ¿Por qué Geno? ¿Por qué no lo han vuelto a sacar En ningún juego después? Y sin embargo En este Sí que aparece ahí Le han cambiado algo Para que técnicamente No sea Geno O sea, es definitivamente Geno Es un poco raro ¿Por qué no lo han vuelto a utilizar? Y sin embargo Aquí aparece Aunque no sea realmente Sino que sea un muñeco Con su forma Pero Es raro Bienvenidos a este El juego del bigote astral Si superáis 200 puntos Os daré un estupendo premio Pulsa Star Para ver las reglas del juego Mucha suerte Eh... Como... Supongo que sea con A y B ¿No? Como... Ah, vale Ya recuerdo Espérate Vale Luigi es la B Pero está en la izquierda A ver Necesito que caigan ahí las cosas Guau Como el culo Ahora Eso No me acostumbro Porque los botones Están en el lado contrario A donde deberían Dios, Luigi Básicamente mantener pulsado A y B Hace que suba uno o el otro Ahora Y no mantenerlo pulsado hace que baje Pero... Despista un poco Porque tengo el botón de Mario Que está a la derecha Lo tengo a la izquierda Y el botón de Luigi Que está a la izquierda Lo tengo a la derecha Entonces Es súper Súper intuitivo Súper fácil De... Maldita sea ¿Cuántos puntos yo? 85 Esto... Buah... Bien A ver Poco a poco Vale Ah, correcto Es al revés No haces que suba Haces que baje De ir a confusión también Vale, vamos a hacer... Geno No me lo tomas en cuenta Esta de prueba ¿Estoy pagando algo Por hacer esto? ¿No? Vamos a volver a intentarlo Como si no hubiera pasado A ver Eso Vale Estaba pensando Porque empecé a tocar botones Sin saber Que hacían que los personas Subieran Y digo Esto funciona raro No Mantener pulsado el botón Hace que baje Y cuando le tiras una bomba Te suman puntos igualmente Pero cambia Abre Se cierra Y abre la otra A ver Mario Ahí Pero haces es bueno Porque si consigues cambiar Mientras el otro está abajo Haces ahí un combo bueno Y estás todo el rato Tirando mierda Sin parar Porque cuando está arriba Difícilmente puedes tirar nada Joder Bombas ¿Queréis caer En su sitio? No estoy dando ni una Por lo menos llevo más puntos Que antes Que estaba súper liado Madre mía Qué confuso Ahí, ahí Vale Ahora llevo más o menos Una racha De saber lo que hago Salvo que esa Me ha engañado Totalmente Tíralas dentro Por lo menos He superado los 200 puntos Con eso ya me tienen que dar El champiñón Super guay Del laberno Este Champiñón legendario De los ancestros ¿No? ¿O qué? 278 Está bien ¿No? Está bien Felicidades Alcanzado el récord Wow Apuntuación estupenda Toma Te lo mereces Tienes un champiñón Es un champiñón Invertido Súper raro No Mario No te lo comas directamente Pero estamos Oh No es delicioso Eso te pasa Por agonías Eso te pasa Por cobert El champiñón Que es tan grande Como tu cabeza Entero de una Se ha ahogado Es lo normal Que se haya ahogado Creo que Ah mira Estamos avanzando En la historia Mario ¿Cómo ¿Cómo te encuentras? Vaya Está un poco verde Tiene mala cara De verdad Para mí Que son síntomas De Juditis No hay ninguna duda Doctor ¿Qué podemos hacer? Está muerto Muchos turistas Contraen Porque No están acostumbrados A la comida Aquí Entonces ¿Se pondrá bien? Si todavía se le han tido Todo lo curaría Pero se me ha acabado Si no hacemos algo En tres días Sería una judía Vale No es un champiñón Del reino champiñón Mezclado con no sé qué pollas Técnicamente Es comida del reino champiñón No comida de aquí ¿Qué vamos a hacer? Es bastante meridioso Pero en el oeste De esta ciudad Existe un lugar Que llamaban Ruina risotada Dicen que Lo más recóndito Crece una hierba mágica Es una hierba antíoto Contra la juditis Luigi Puede ser la ruina risotada Por mí Se llaman risotada Ya se les ha acabado Ya se les ha acabado Jiji, jaja, juju, etc Directamente es risotada Ya no es el sonido Que hace la risa Es la risa en sí misma Estudios recientes Indican que Hostia Que tiene ahí El proyector Con las imágenes en HD De puta madre Para mostrarnos Para ilustrar Su Su historia Terrible monstruo Se han hecho Fuertes en las ruinas Cuenta que no hay ningún Superviviente De esos ataques Eso es lo que se dice Eso da mucho Eso da mucho miedo Así que Luigi Pero tú eres Luigi No te pasará nada No es la pena No tenemos miedo De esos fantasmas A que no Luigi Venga coño No me seas No va a pasar nada ¿Veis? 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 Año de Luigi Esto es por Mario ¿Verdad? Irás ¿Verdad? Esto sí que Sabemos fraternal Tu cuerpo Siente el miedo Pero amor es poderoso Luigi Eres nuestra única esperanza Date el precio Y vuelvo con el antídoto Podría ser peor Luigi Piénsalo Podrías tener que Escortar a la princesa Mientras tanto No puedo ni saltar Eh ¿Qué opináis? Eh Nuestra única esperanza Date el prisa La hierba antídoto Está en lo más recóndito Bueno Tiene que estar al final del nivel Si no no sería nada Y manejamos a Luigi otra vez Luigi No sé qué opino De que siga farmeando niveles Por delante de Mario Me parece un poco feo esto ¿Acaso ha corrido algo a Mario? ¿Acaso? Dios Madre mía Los gemelos estos recepcionistas Tienen la misma personalidad Y el mismo diálogo también Por si acaso Eh Voy a No puedo saltar Tampoco podría hacer esto ¿Qué vais a decirme? Ah Pensaba que ibas a decirme Lo mismo que los de la entrada Pensaba que las relaciones Entre dos reinos Iban a Detegarse para este problema Estábamos muy preocupados ¿Qué problema? Acabaste con el problema Ah De la bruja Gigi Ah es verdad Técnicamente Le hemos derrotado ya A la bruja Gigi No me acordaba Vamos Luigi Ahí Paso firme No puedo ni guardar El juego no comprende Que sea Luigi Ah mira Tienen un castillo En plan tope Super Mario Aunque claro Que estos castillos Eran las fortalezas De Bowser En el primer Mario Así que no sé yo No sé yo De qué parte están Las setas estas Por cierto Sigamos Todas Alguna Alguna idea La embajada de Reina Champions Ya no se encuentra Ahí delante Sí claro Si es que tendría que haber Venido a visitar la embajada Antes Pero me puse a Jugar en las cosas No podía dejar pasar Al toda verde este Aquí que me anunciaba Con todo el entusiasmo Del mundo La El minijuego este Anda Buenas Psicocamex Se ha asesinado Con su afición A la hipnosis De hecho Practica con algún Intrépido a diario Ya va Me gusta Me gusta la bata Esta japonesa Que lleva No puedo salir Así que voy a tener Que hablar con Psicocamex Que ha dicho que se llama Ah Ah Eh Un momento Escuarenis No tuvo nada que ver Con este juego O sí Escuarenis Tuvo que tener algo Que ver con este juego Es un Es un camex Con Con la ropa Hace el mago Rojo Es la maga roja O la maga blanca Es maga roja Verdad En el Final Cuatro Puede ser No sé Pero este traje Es el mismo Escuare Escuare Tiene algo que ver Con este juego Escuarenis Pensaba que no No sé por qué Estás interesado En mis dotes Para el hipnotismo Oh Si que parecen nervioso Por qué no pruebas A respirar hondo Eso es todo Lo que Es mago Porque pensaba Que era maga Bah no sé No Que tal Yo tengo Respirando Hondo Te has vestido Igual Igual que Mario Acaso eres un fan De la superestrella Nadie conoce a Luigi De vez en cuando Se les olvida La existencia de Luigi Si es así Te convertiré en Mario Jeje Cierra los ojos A partir de ahora Tú eres Mario Te enfrentarás al mal Con tus saltos Sin par Eres el superhéroe Eres Mario A que te sientas Así un poco Mario Pero sin Tanto bigote Eres Mario Te estás convirtiendo En Mario Cada vez más Mario Casi Mario Casi casi Mario Podrías haber empezado Por ahí También No tirarte el rollo Ahora puedes abrir Los ojos Que hipnotismo Ni que nada Has usado magia De toda la vida Es un Kamek Viene con tu trabajo Ven aquí Dios Es un Mario estirado Lo he estirado un poco El este Para que sea más alto Yo creo Uh Pero si tu gorra Y Y ropa Son rojas Eres Mario Eso es todo Lo que hace falta Le han puesto Los efectos de Mario Por esto Algunos de esos Son sacados del Mario 64 O sea Super descarados Puedo volver a mirar El espejo Tiene que haber Algún pastel Por ahí Tiene que haber algo Algo escondido No puedo subir aquí Sin saltos Para que están las escaleras Si quiera Quiero llegar ahí arriba Hasta que no recupere a Mario De verdad No voy a poder Vale Ahora ya puedo manejar A Luigi De verdad Ya se ha acabado La farsa esta Luigi Madre mía Vamos a Conseguimos otro champiñón De estos super especial Y nos la liamos Ah Del Final 3 Me Final de más Pensaba que era el Final 4 No se por qué De los Final No los controlo No los controlo Una mierda Se que había algún personaje Con el traje ese Básicamente igual Pero quiero decir Lo importante es El traje es el mismo No Básicamente ¿Verdad? Han puesto un Kame Con el traje ese ¿Alguien sabe En alguna página Te diga Si El desarrollador Del juego Tiene algo que ver Square Enix Te ha tenido algo que ver Porque ya es mucha cosa Ajeno Y Y los ropajes blancos Estos Estoy Saliendo del pueblo ¿Verdad? Supongo Tengo que ir a las Ruinas de no sé qué movida Hablarme Gente Porque estoy perdido Menudo idiota Sabe que no puede saltar tanto Así que siempre huyo por ahí Ah, que tú no puedes saltar Pero yo sí que puedo Uh, qué miedo Ah, lo mejor es subir por aquí Si no fuese por esto Seguro que me habría pillado ya Eh, ya que estamos ¿Esto dónde me lleva? ¿Y por qué? ¿Y dónde? Uh, esto tiene pinta A lo mejor algo que tendré que hacer después Cuando tenga los dos hermanos O algo Pero no puedo saltar por aquí Algo va a ocurrir aquí Por obligación Pues que justo esta parte no recuerdo Eh Ey Cactus Me da vista Ha perdido la pena Atravesar el desierto No se habrá costado mucho Sí, que grande ¿Crees que está alto Con una montaña? No sé de qué están hablando Pero la gente es que No le hable ¿Cómo salgo de vuestro estúpido pueblo? ¿No había un ascensor Súper, súper bonito por aquí? ¿Dónde se ha ido el ascensor? ¿Alguien me va a indicar algo O me vais a hablar de vuestra vida a todos? Oye, tú Chino Si os dirigís al oeste de la ciudad Podéis encontrar las ruinas Al oeste Los me dicen que no debo pasar por allí Porque es peligroso Pero cuando me dicen de ir Cuanto más me dicen Cuanto más me dicen que no vaya Pues más ganas tengo Efectivamente Nos pasa A todo el mundo le pasa El ser humano Dentro Dentro suyo Lo más profundo de su ser Quiere rebelarse Contra la autoridad Vamos a guardar Luigi Pero no me parece bien Que estés aquí tú solo Sin Mario, eh Sin supervisión de un adulto Te vayas por ahí de aventuras Aunque también Que Mario se haya tomado la seta Lo primero Ha estado muy feo Y se merece Se merece que le pasen estas cosas Es el karma